Cantar de el alma que se goza de conocer a Dios por fe. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, qué bien sé yo lo tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé que pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierras beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede va de haya, aunque es de noche. Su claridad nunca es escurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosa sus corrientes, que infiernos cielos riegan y a las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y tan potente, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida, en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, porque de esta agua se arten aunque a escuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. La vida yeah. La vida la Alanis właśnie, que confundite la camionetta.